En situaciones que te generan malestar, que no performas bien, que no estás rindiendo como deseas, que te tratas mal, que te arrepentís de lo que decís, que tratas mal a los demás, que te tratas mal a vos. Hacer un stop y meterse hacia adentro y decir, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando que me genera tanta irritabilidad? Es dejar de culpar al otro, dejar de quejarme de lo que me está pasando y ver si yo tengo algo de responsabilidad en esas emociones displacenteras. De Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada, te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves, anotándote vos también en www.tienequehabragomás.com barra correo. Estabas escuchando a Stanislav Bajrak. Stanislav es doctor en Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires. Hizo su tesis doctoral en la Universidad de Montpellier, Francia. Enseñó e investigó durante cinco años en Harvard, donde lo nominaron a mejor profesor de toda la universidad. Escribió cinco libros y cofundó Creative Brains at Work, una consultora internacional en temas de creatividad, innovación y cambio. En esta conversación hablamos de cómo fue cambiar su vida, de Francia a Estados Unidos, cómo es ser científico en Harvard, la desilusión de creer que vas a ganar un premio Nobel y transformarse de científico a comunicador y además volviendo a Argentina. Me entusiasma mucho esta conversación, porque es la primera vez que no me preparé sola para una entrevista. Después de 120 intentos, le di la posibilidad a los participantes de la membresía que manden preguntas. Entonces, tres semanas antes, todos nos preparamos para esto. Vas a escuchar en este capítulo las preguntas que entraron, así que gracias a estos cinco participantes que quedaron seleccionados. Euge Camuña, Flor Aime, Juan Paredes, Moe Andrioli y Cata de Armenia. Ahora sí, vamos con Stanislao. Hola Stanislao, bienvenida a ti. Hola Magari, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien vos, gracias por venir a charlar conmigo. Un placer. Quiero que empecemos. Primero que esta es la primera entrevista colaborativa de la historia, porque 120 grabaciones las preparé yo sola y esta por primera vez. Las personas de la membresía, que han leído muchos de tus libros, me mandaron preguntas. Así que la primera vez que voy a mezclar preguntas de otras personas. Dale. Quiero con la primera, leyendo mi párrafo preferido de En Cambio, que esto es la página 17, para el que no lo leyó, que decía así, esto se sitúa en tu época de Estados Unidos, y dice... Cada vez me costaba ir más a trabajar, dialogar con mis colegas, pensar los experimentos, pasar horas bajo el microscopio buscando fibras musculares fluorescentes. No podía quejarme, estaba en Harvard. No obstante, algo sucedía que me hacía dudar de si estaba donde quería estar o debía estar. Un día que no olvidaré jamás, se acercó mi jefe y me ofreció una de las mejores ofertas que un científico de carrera pueda aspirar. Quería ascenderme a un cargo oficial y de por vida en la universidad y en el hospital donde trabajaba. Es decir, se terminaba mi inseguridad laboral y mi sueldo se cuatriplicaba. Era la oportunidad de mi vida, el gran cambio que necesitaba a un paso de hacerse realidad. La lista de pros y contras era absolutamente despareja, al menos la lista racional. Así casi que no había contras, pero algo dentro de mí me hacía sentir inseguro y simplemente me decía, no siento que sea lo que quiero. A pesar de ello, evité escucharme hasta que mi cuerpo se empezó a enfermar. Quiero preguntarte, ¿qué hacemos cuando conseguimos eso que tanto queríamos lograr, que a veces fue tener tanto prestigio, y nos damos cuenta que no va por ahí? A ver, yo no sé si la respuesta es ¿qué hacemos? Yo te puedo decir lo que yo haría, porque hay múltiples alternativas. Yo levanto la mano y pido ayuda. Pido ayuda a algún profesional que entienda de esta dicotomía de tener algo muy cerca, tan deseado, o creyendo que estaba tan deseado, y cuando llega no era realmente ese deseo. Y empecé a hacer terapia. Y ahí me empecé a dar cuenta que estaba terminando un camino de 17 años ininterrumpidos en tres países distintos, en un proyecto que era absolutamente poco deseado por mí. Queda ser científico, y tener mi laboratorio, y mis becas, o mis estudiantes. Yo en ningún momento de esos 17 años me imaginaba, quiero hacer esto. Y sin embargo iba año tras año, construyendo, hasta que, como dice ahí en el párrafo ese, fue mi jefe que me dijo, mirá, ya está, listo, ya está, llegaste, te felicito. Y ahí hice el clic. Y como mucho les pasa, a ver, lo digo con cariño, era el deseo más de mis padres, tener un hijo científico, que viaje por el mundo, que hable idiomas, que sea reconocido. Y no era mi deseo para nada personal. Me arrepiento, no. Aprendí un montón. Hoy soy la persona que soy, gracias a ese viaje que hice ahí. Pero fue mi primer contacto bruto con el cuerpo, que me pegó y me dijo, no es por acá. Como yo era muy racional y muy científico, pensé que estaba enfermo, que tenía alguna enfermedad. Encima los médicos me lo decían. Cuando viene la famosa batería de análisis y no tenés nada, bueno, teniendo padres, como vos sabés, psicoanalistas, dije, bueno, quizá tiene que ver con algo de la cabecita. Y ahí cometí el acto para mí más inteligente del ser humano. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Todo no se puede solo. Y en esa ayuda vino a través de una terapeuta en Boston, que me ayudó a entender que, como decís, no quería estar ahí. No sabía dónde quería estar, pero ahí no. Así de simple. Hay una parte en Random donde dice, como, estaba mal que trabajara solo 10 horas. Era un error salir a correr mientras el resto seguía en el laboratorio a la hora de la cena. ¿Cómo fue para vos la diferencia de vivir entre Europa y Estados Unidos? Y, mucha. Porque no era solo Europa, era Montpellier, que es una ciudad pequeña de muchos estudiantes, frente al mar Mediterráneo, donde de 12 a 2 se corta para almorzar. Y almorzar ahí significaba ir a la playa a jugar al vole y a meterse en el mar. A las 5 todo el mundo se va. Los fines de semana nadie trabaja. Digamos, la calidad de vida o la aceptación del ocio como parte de tu vida, por lo menos en esa ciudad, es muy grande. Y la disfruté un montón. Un montón. Y cuando fui a Estados Unidos fue exactamente lo opuesto. Todo el mundo está trabajando, no hay fines de semana. Las vacaciones, ¿cómo? ¿Cómo de vacaciones? ¿Vas a irte de vacaciones? O sea, nadie te invita a la casa. Bueno, aparte el clima no ayuda, hace mucho frío. Siendo latino, ¿no? Entonces, sí, fue un golpe enorme. Y después está en uno en meterse en ese mundo. Yo me metí en el mundo de Boston. Al principio me hacía el canchero. No, yo no voy a hacer esto, yo no esto, los americanos. Y después estaba el año, estaba metido full, con mucha presión. Otra vez, darse cuenta de cosas, ¿no? La presión no es de mi jefe, la presión no es de publicar, la presión no es de Harvard, la presión es de uno mismo. Y las cosas que le pasan adentro. Es fácil decirlo con el diario del lunes. Lo sufrí un montón, lo pasé mal, me enfermé. Pero ahora no me arrepiento de nada de lo que pasó. Soy una persona quizás con menos cosas, pero con mucha más felicidad. Más bien estar y menos bien tener. Más bien estar y menos bien tener. ¿Cuál fue para vos la situación, que fue como la gota que rebalsó el vaso, que dejaste Harvard? Mandé, después de dos años y medio, y de juntar un montón de experimentos y resultados, mandé a publicar, como hacemos los científicos, cuando creemos que tenemos suficientes experimentos para publicar algo, en una revista muy prestigiosa ahí de Estados Unidos. Y recibí una respuesta, es que no la quiero decir acá, pero una respuesta que me impactó mucho, que me involucraba a mí sin querer y sin conocerme, y absolutamente injustamente, en un hecho que había sucedido en ese lugar, donde yo trabajaba unos años antes, básicamente diciéndome, mirá, Stanislao, vos olvidate, vos no vas a publicar nunca acá. Si trabajás ahí, no lo quiero nombrar, pero no importa. Entonces fui a mi jefe y le dije, mirá, Lu, ¿qué onda? ¿Qué es esto? No, esto es política, esto no es ciencia. Sí, pero a mí me están como cortando la carrera. Eso fue un poco lo que me empujó a decir, por suerte, ¿viste? Cuando no hay mal que por alguien no venga, guau. Ahí me enfermé, ahí me pasó de todo. Y ahí empecé a darme cuenta de a poco con ayuda que no quería estar ahí, que no quería ser científico. Y esta oferta que leíste vos, que me hace mi jefe en algún momento, fue en el medio de esta crisis. Entonces la verdad que yo no sabía si la oferta era porque realmente lo merecía o también era una especie de, con cariño lo digo, con chantaje, ¿no? Yo te doy esto, no digamos nada del otro. Y son dos situaciones que están muy juntas en la línea de tiempo. Están pegadas, es el mismo momento, exacto. Algo en el mundo científico que me encanta, que siento que no lo tenemos como en las otras industrias, áreas, carreras, no importa cómo le digamos. Hay una frase que dice como, el fracaso es una palabra rara. No veo fracasos, veo la evolución natural hasta la solución de un problema. Y parece como que, en la vida real, te sale algo bien, sos un crack, te sale algo mal, fracaso. Pero en el mundo científico pareciera, por lo menos afuera, que lo viven más distinto, ¿no? ¿Cómo podemos llevar este concepto al día a día de personas más normales? A ver, yo creo que ese concepto del fracaso en el mundo científico se debe, no porque los científicos somos cracks o mejores o más inteligentes, es más, pienso que somos extremadamente soberbios y muy inseguros, sino porque la mayoría de los experimentos en el cual vos volcás tu tiempo, tu energía, tus recursos, tu cabeza, terminan fracasando. Es decir, vos tenías una hipótesis, querías curar algo, resolver algo, ¿no? Y no sucede. Entonces es como un fracaso de tu hipótesis, de lo que vos querías. Pero, sirve eso. ¿Por qué? Porque vos gastaste plata, energía, recursos, tiempo, en algo que no funciona. ¿Qué haces? Lo publicás. ¿Y para qué sirve? Para que todos los demás científicos no lo repitan. Entonces, gente científica del mundo, no hagan esto, porque no funciona. Entonces es como un fracaso que sirve para no seguir gastando tiempo, energía y recursos en esa misma hipótesis. Entonces, yo digo siempre, no sé, tengo 13 artículos científicos, creo, en mi vida pasada. Y creo que uno fue realmente algo que digo, guau, esto está bueno, sirve. Y los otros son como mini fracasos donde, bueno, uno cuenta las historias de lo que hizo. Y creo que tiene que ver mucho con los latinos. Los latinos, es un pensamiento mío, los latinos somos muy de llevar el fracaso en un proyecto o en un trabajo a ser fracasado, como una identidad. Uy, no, fracasé. No, bueno, está bien, no salió como querías. Observemos que hiciste mal, observemos que hiciste bien. En los países sajones, el failure es como una palabra más amigable. En Latinoamérica fracaso es como tremendo, como un drama. Sí. Eso, quitarle un poco de drama a eso. Sí. ¿Cómo viviste vos la desilusión de pasar de pensar que habías hecho un descubrimiento que te podía llevar a un Nobel a darte cuenta que no? No, me duró poco, no fue una gran desilusión. La verdad que me duró una noche porque había, sí, chequeado mal unos controles que tenía que hacer. Te enseña un poco a, a ver, cuando estás analizando unos resultados, unos experimentos, todos los científicos sabemos que hay que hacer como una especie de grupo control, ¿no? Controlar de que es realmente lo que tú estás haciendo, lo que vos estás haciendo que modifica algo y que no sea algo natural esa modificación. Entonces, miré primero eso y al otro día miré el control y descubrí que, bueno, nada, que no había sucedido lo que yo quería. Pero no, no fue una desilusión muy grande porque también era demasiado poder haber curado, estamos hablando de curar una enfermedad, además. No, no fue algo tremendo, no me modificó mucho. Me duró un rato, me reí un poco, había llamado a mi mamá, comprate un vestido, vas a ir a Estocolmo, al premio Nobel, fue como algo más después de diversión, de anécdota. Vamos a primera pregunta de la comunidad que me la mandó Cata. Hablamos de procrastinación y viste el engaño de los, estás a la mañana y decís, uy, cinco minutos más y procrastinamos todo, no sé qué. ¿Qué cosas para vos funcionan en estos momentos tan difíciles donde postergamos cosas indefinidamente? Parece que es una pregunta más para un terapeuta, ¿no? Un terapeuta que trabaje con pacientes o con impacientes que procrastinan. No sé desde el lado de la biología qué puedo aportar. Yo creo que qué puedo encontrar en el día o a la mañana, por ejemplo, como decías vos, que me motiva, que me levanta, que me hace dar el primer paso. Pequeñas rutinas que vayan, digamos, ganándole la pulseada a la procrastinación. En mi caso es meditar, a la mañana apenas me levanto, entonces cuando hago esta fiaca que decís, vos, bueno, más tarde o me quedo un poco más, ya automaticé que yo me abro los ojos y estoy 20, 30 minutos meditando en la cama y eso me da mucha energía para salir. Pero es algo muy personal lo que estoy contando. No sé si hay una fórmula mágica para lograrlo. Si la hay, yo no la conozco. Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes lanzamos la membresía Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases en los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual como por ejemplo usar máximo una hora en las redes sociales y compartimos todos los días una prueba y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva al podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te querés unir fíjate en tiene que haber algo más punto com barra comunión. ¿Por qué la meditación mejora la concentración? Me pregunta Moira. Bueno, la meditación es la herramienta, es la técnica, herramienta, disciplina, método, forma de vivir, filosofía con más evidencia científica que existe ahí. Justo para, ayer tuve una presentación y estuve buscando los últimos 10 años artículos científicos que trabajan con la meditación y había como 5.000. Cuando uno está meditando está llevando la atención a un solo lugar. Eso es meditar. Puede ser a la respiración, a distintas partes del cuerpo, después uno se distrae con los pensamientos, vuelve a la respiración, siente un dolorcito en la panza, vuelve a la respiración, aparece una fantasía, una imagen, vuelve a la respiración. Entonces, estoy todo el tiempo yendo aún, tratando de estar lo más que pueda en un solo lugar y eso es como ir al gimnasio todos los días una hora y hacer bíceps, 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 una hora, bíceps. Claro, en un mes tenés el bíceps así. Bueno, esto es lo mismo, en vez de hacer bíceps, lo que estás llevando al gimnasio es tu atención. Entonces, lo que se observa gracias a la tecnología es que meditar fortalece, mejora, desarrolla los circuitos neuronales responsables de estar concentrado en algo, de estar atento. Es por eso que cuando uno medita desarrolla su concentración. Vos que trabajás con muchos deportistas y para mí no hay mejor gente con el mindset desarrollado que deportistas sobre todo de alto rendimiento. Me pregunta Juan, ¿qué te...? A ver, ¿por qué no? Peligrosísima gente. Peligrosísima gente. A ver, ¿por qué? Muy egocéntricos, muy enfocados en sí mismos, poca empatía, ganar es todo, resultadistas a full, casi adictos a cuidarse, a comer bien, a dormir bien, lo físico, lo técnico, lo táctico, lo mental, me encantan, me encantan. Yo también pienso como, pero si yo tuviese que elegir, me encantaría que mis hijos no hagan eso, porque es una vida muy sacrificada, muy difícil, muy difícil. Tiene glamour, los ves viajando, los ves millonarios, los ves, pero no, no, muy difícil. Igual, eso es que vemos, eso es que vemos el 1% y el pobre resto 99 intentándolo. Pero, ¿qué dirías como técnicas de, puede ser gestión como, o mental, o toma de decisiones que sean comunes en el mundo del deporte, pero que quizás no sean tan comunes para el mundo de los negocios? Sí, obviamente la performance de un deportista o de cualquier ser humano en cualquier trabajo o actividad que desarrolle depende de lo que hace. ¿Qué hace? ¿Y cómo lo hace? Impacta en su performance. Si yo voy a jugar al tenis y juego mal y tiro todo afuera y agarro mal la raqueta y no corro y me va a ir mal. Lo mismo con la persona que trabaja en un banco o la persona, un bombero, o sea, si no sabe agarrar la manguera, si tira el agua para el otro lado, si llega tarde a los incendios, le va a ir mal. Todos los comportamientos impactan en la performance. Entonces, la biología estudia el por qué hacemos las cosas de la manera que las hacemos. Y creemos que está muy impactado y tiene bastante sentido común por lo que sentís. Si yo voy a trabajar totalmente desmotivado, no trabajo igual que si voy motivado. Si yo voy a trabajar deprimido, no es lo mismo que trabajar contento. Trabajar o jugar al tenis o lo que quieras. Si yo tengo una reunión con mi equipo y estoy eufórico, la reunión no es la misma, que si estoy tranquilo. Entonces, todo el tiempo como nos vamos sintiendo, vamos impactando en cómo hacemos las cosas. ¿Cuál es la técnica? Bueno, ¿cómo hago para sentirme lo más performante posible? Para la arquera de hockey puede ser, para mí, sentirme enojada me hace jugar bien. Para un tenista, no, yo necesito estar muy motivado. Otro dice, no, yo para ir a trabajar y encarar a mi jefe necesito tener un poco de miedo. Con un poco de miedo, no sabés, me lo como crudo a mi jefe. Entonces, las emociones son extremadamente subjetivas. El poder entender qué necesito sentir para performar bien es lo que se llama autoconocimiento. No es estandarizable. Uno tiene que atravesar el proceso de conocerse y experimentar emociones para ver cuál es la mejor para uno. ¿Cuál es la técnica final? Bien, ¿de qué depende sentirme motivado, frustrado, con miedo, tranquilo, eufórico? ¿Qué hace la gente en general? Culpa al otro. Yo estoy frustrado porque mi novia tal cosa, yo tengo miedo porque mi jefe tal cosa, yo, no sé, estoy muy desmotivado porque me tocó jugar con el número uno del mundo y para la biología, y acá viene la técnica, las emociones dependen mucho más de lo que estás pensando de lo que está sucediendo. Entonces, si uno se observa, pensamos 30, 40, 50 mil cosas por día, estamos todo el tiempo pensando, ahora estás escuchándome y estás pensando un montón de cosas. El contenido de lo que estás pensando te hace sentir de una manera, ¿no? Si yo voy a la reunión con mi jefe y estoy entrando a la reunión y digo, uy, no sé si le va a gustar este proyecto, la verdad, no creo que lo apruebe y encima el presupuesto es muy alto y si termina echándome, uy, quizá no le guste. Bueno, todos esos pensamientos, entro totalmente desmotivado de la reunión. Entonces, aprender a pensar cómo pensamos y identificar cuáles son los pensamientos que me hacen sentir más tranquilo, más performante, esa es la técnica. Puedo hablar una hora del tema, ¿no? Pero el tenista profesional, cuando va a sacar, sabe que si piensa A, se siente incómodo, saca mal. Pero si piensa B, está tranquilo y saca bien. Lo mismo en la vida cotidiana. ¿Qué tengo que pensar para sentirme de la manera que me hace performar mejor? Es un laburo de toda la vida. Claro. Mencionaste el autoconocimiento que es una pobre palabra que está muy bastardeada y siempre y siempre la gente me pregunta como buenísimo el autoconocimiento, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Todo lo que quieras. Hay tantas disciplinas, herramientas y métodos para conocerse infinitos. Yo creo que hay que ser proactivo y estar motivado para conocerse. La mayoría de la gente le da pereza, le da fiaca para qué. Mucha gente empieza y encuentra cosas que no le gusta, entonces se va, listo estos salpedos y yo estaba bien, ¿para qué me estoy metiendo este quilombo? Pero bueno, está desde las distintas terapias psicológicas, psicoanalíticas, coaching, guruismo, counselor, meditar, hacer yoga, salir a correr, ver películas, leer, todo lo que sea hacia adentro, introspectivo, ayahuasca, drogas legales, drogas ilegales, psiquiatría, hay como un montón de herramientas que te permiten conocerte. Y no necesariamente la que le funciona a tu novio o a tu novia o a tu vieja es la que va a hacerte bien a vos. Pero todo parte desde una motivación intrínseca, levantar la mano y decir, yo tengo ganas de entenderme mejor, de escucharme mejor, de discernir lo que a mi cuerpo le está pasando en cada situación para poder tomar mejores decisiones. Porque con cuanto más información cuento de mí mismo, mejores decisiones tomo en la vida. De eso se trata. ¿Cómo hacés vos para tomar buenas decisiones? ¿Qué formas de pensamiento usás? A ver, no sé si tomo buenas decisiones todo el tiempo, no soy humano, me pasa como a todos un mix de cosas. Creo que a medida que he escrito estos libros, que son libros absolutamente egoístas, no son libros que yo escribo para la gente, ni con ningún tipo de objetivo de venta, ni de impactar en la humanidad. Son libros que escribo porque yo me siento cuestionado en ciertos momentos de mi vida sobre algunas temáticas. Investigo sobre las temáticas desde la biología porque es a lo que me dedico, no porque es mejor, es a lo que me dedico. Y después investigo sobre mí mismo. Ágilmente, primer libro, temas de creatividad. En cambio, segundo libro, estoy cambiando, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Puedo cambiar? ¿Ya soy viejo? ¿No tiene nada que ver? Etcétera. En el limbo, divorcio, muerte de mi vieja, muerte de mi viejo, emociones complejas, desagradables, ¿qué me va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? Dependo de mí y de los demás. Y el que salió ayer que se llama Sensorialmente, que tiene que ver con el cuerpo. ¿Qué le dice el cuerpo al cerebro? Entonces, en esos cuatro mundos que te describí, hago una investigación mía, personal, sobre mi propia cabeza, mi propio cuerpo, y creo que voy desarrollando, lo dicen mis hijos, no lo sé, ser un poquito más inteligente desde lo sensorial, desde lo intuitivo, desde lo emocional y desde lo racional. Entonces, no sé si tomo mejores decisiones que antes, lo que sí tengo muy claro y no sabes qué increíble que es sentir esto en tu vida, que las mismas tormentas que me azotaban el año pasado o hace 10 años, ahora las atravieso con mucha más tranquilidad. Y eso es un montón de bienestar. la vida va a haber tormenta, va a haber estrés, va a haber situaciones difíciles, va a haber decisiones difíciles, y con cuanto más tranquilo uno esté, mejor los atraviesa. ¿Cómo tomaste la decisión de escribir el quinto libro que no lo mencionaste, que es Random, como mezcla entre ficción y realidad y cosas que te pasaron a vos? Yo, ágilmente, desde el 2012 y Random lo escribí en el 2002. Yo vivía en Boston, me acababa de mudar de Europa a Estados Unidos y estando en Europa había averiguado algunas cosas sobre quién había sido mi abuelo antes de llegar a la Argentina. Muchas de las cosas que quise averiguar de mi abuelo, que era alemán, no las pude averiguar porque no encontraba la información en esa época. Casi no había internet cuando estaba viviendo en Francia, había, pero altavista, bueno, Yahoo. Y se me ocurrió generarme una ficción de quién había sido mi abuelo antes de llegar a Argentina y también una ficción una vez llegado a la Argentina y como en Boston me pasaba esto que te contaba hace un rato que era mucho trabajo, 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 mucha soledad, pocos amigos, mucho, ¿no? Que en Europa era todo lo contrario. A veces a la nochecita me iba a un café ahí que me gustaba mucho de la plaza de ahí donde está Harvard que se llama Grafton Street que me encanta y me ponía a escribir y fantaseaba. Era como una especie de una suerte de terapia. Entonces, cuando escribo el primer libro, la editorial feliz, escribo un cambio, la editorial dice uy, eso está buenísimo y yo dije no quiero escribir más nada, no sé, no quiero y en un momento le dije a mi editora pero pará, yo escribí una novela, no sé si está buena pero yo la escribí, qué sé yo, te la muestro y ahí sí fue el único libro donde recurrí a ayuda, me senté con un escritor de ficción que se llama Alejandro Parisi durante un año todos los martes a pelotearle esta historia que yo tenía en la cabeza porque bueno, escribir ficción no tiene nada que ver con escribir divulgación y Alejandro me ayudó un montón a darle un poquito de color, orden, cronología, escenas de sexo, de amor, viste, decepciones, asesinatos, ¿no? y fue una experiencia espectacular para mí primero porque era también una suerte de terapia, estaba hablando de lo que me había pasado y después aprendí cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué aprendiste? A escribir un poco ficción, a dar un cierto orden a las ideas, a bajar al papel o a la escritura fantasías o ficciones o cosas que me imagino, bueno, charlar un año con un escritor de ficción de policiales, aprendes un montón de cosas sobre la vida misma también, una persona muy diferente a mí, con otra cultura, con otra historia, ¿no? Entonces nos hicimos amigos y también aprendí, a ver, ya había decepcionado a mucha gente pero random pasó desapercibido, la gente está esperando neurociencia, divulgación, autoayuda, lo mismo los libreros en Buenos Aires me decían, ¿qué haces escribiendo ficción? No hagas boludeces, escribí un libro de neurociencia que se venda, ¿no? Y yo en ese momento no sentía que tenía que escribir algo forzado y cuando salió en el limbo que fue mi cuarto libro no fue forzado, fue porque sentí escribir sobre las emociones. ¿Cómo es para vos el proceso de escribir? Bueno, los libros de difusión. es extremadamente sencillo, la verdad, es algo que, ahí estabas hablando cómo decido, cómo tomo decisiones, es algo que viene solo, cero forzado, ninguna presión de la editorial, de la editora, me sale solo. De repente, digo, cambiar. ¿Qué? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo cambiamos? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Hay que ser inteligente? ¿Hay que estudiar para cambiar? ¿Cómo cambia la cabeza? Entonces, me pongo a investigar. Me pongo a investigar ¿qué? Con mi sesgo, porque todos tenemos sesgos, autores del mundo de la ciencia, de la física, de la matemática, de la neurología, de la biología, de la química, autores que estudian el cambio. El cambio, en este caso, sería en el cerebro. Elijo a los autores, como tengo todavía ciertos contactos en Estados Unidos, algunos los he entrevisto, he podido viajar a alguna universidad a charlar con ellos, leo sus papers, trato de, ¿no? Me lleno de información durante tres años, dos, tres años, info, info, no tengo idea de dónde va a ir, pero bueno, voy guardando los papers, antes los imprimía, ahora no, por una cuestión ecológica, los tengo en la computadora y de repente, me voy de vacaciones y me aparece el libro. Y nueve de cada diez veces es en Uruguay. Hoy estoy en Uruguay, por ejemplo. Me aparece en Uruguay, no sé si me relajo, si es el aire, si es el mar, y empieza a construirse el libro. Mirá, haces los capítulos así, haces esta intro, contás esta historia personal, y tardo dos, tres meses en que el libro esté en mi cabeza y cuando está en mi cabeza me siento en la computadora y en un mes te lo escribí. Impresionante. Y cuando yo escribo, nunca vuelvo atrás. Arranco y termino. Después, mi editora, Flor, me da una mano, che, pará, ¿no te parás empezar por esta parte? ¿Y por qué nos arrancamos con una pregunta retórica acá? Pero escuchá, esto lo repetiste en el 1 y en el capítulo 5, vale la pena. Y ahí nos sentamos 5 horas en un café y terminamos el libro. Bien. Soy un privilegiado. Me encanta y sale. Soy privilegiado. Bien. Vos que te denominaste experto en abandonar lugares en los que ya no querés estar, ¿cómo dirías que se puede? Está en el libro En Cambio, página 17. ¿Cómo dirías que se puede identificar las señales para prevenir estas situaciones antes de que explote todo? Y no quiero ser marquetinero, pero mi último libro que se llama Sensorialmente es exactamente cómo el cuerpo te da información todo el tiempo cuando las aprendes a escuchar prevenís, como decís vos, de no tener que pegarte contra la pared para tomar la decisión de acá me quiero ir. De no tener una migraña, una tortícola, es un colon irritable, ¿no? Y no quiero decir otras enfermedades mucho más. Te imaginas para que el cuerpo habla. O sea, que el cuerpo habla, el cuerpo habla, no hay duda. Y el cuerpo no te miente nunca, no puede mentirte el cuerpo. Vos te podés mentir todo el tiempo que estás mintiendo, pero el cuerpo cuando te lo dice, te lo dice. Entonces, justamente como a mí mi cuerpo me habló fuerte, empecé a investigar sobre el cuerpo. Y bueno, a medida que sos más sensible a registrar lo que el cuerpo le está pasando, sin la necesidad de que sea dolor, sufrimiento, sin que te impacte y que te llame la atención, cuando es sutil, todo el tiempo hay señales sutiles, empezás a fortalecer esta inteligencia emocional, de dónde quiero estar, dónde no, por qué estoy acercándome a ese lugar, qué significa para mí, y va por ahí el cuerpo. Gustavo, bueno, justo Euge me mandó esta pregunta del segundo cerebro, el intestino, que ahora está, justo puse como Google Second Brain y apareció Harvard el primero diciendo va por acá. ¿Cuál es tu visión de que esto sea? En Sensorialmente hay un capítulo entero dedicado al intestino, mi visión es que no tengo ningún tipo de dudas que va a revolucionar la salud y la medicina, ya lo está haciendo y lo va a hacer cada vez más, hay una pelea muy soberbica de los neurólogos, de los neurotodos, porque claro, el que estudia el cerebro es un crack y el que estudia la caca de las personas no sirve para nada. Pero bueno, en las heces o en el intestino donde digerimos la comida, vos ya lo sabés y la gente casi toda la debe saber, hay un montón, hay un trillón de microbios de mil especies distintas de bacterias con un montón de efectos en nuestra salud, no solamente nuestra salud en la panza o en el estómago o en el intestino, sino nuestra salud en general y cada vez se encuentran más relaciones entre, bueno, qué bacterias tenés, cuánta ansiedad tenés, qué bacteria tenés, cuánto estrés tenés, etcétera, se encuentran relaciones y yo creo que esas relaciones pronto con la investigación que hay va a pasar a ser causa y efecto, bueno, ¿qué es? ¿vos estás deprimido por estas bacterias o estas bacterias te deprimen? Entonces, bueno, eso va a suceder en los próximos 10 años seguro. Los chinos creo que son los que llaman al intestino el primer cerebro. Y de todos los sistemas nerviosos que tenemos en el cuerpo, el sistema nervioso entérico, que es el cerebro del intestino, que son 100 millones de neuronas, es el único de todos los sistemas nerviosos que le puede decir al cerebro no. El cerebro le manda una orden y el intestino puede decirle no, no lo voy a hacer. Todos los demás obedecen al cerebro. Así que es un pedacito del cuerpo muy importante que, de nuevo, por ahí por el poco glamour que tiene no fue tan investigado como el cerebro. Ahora están con todas. Claro. ¿Qué crees que va a cambiar en los próximos años en la medicina? Y depende un poco también de la formación de los médicos, pero bueno, ya esto de recetarte una pastilla para algo es súper antiguo. Está bien que siga existiendo y calmar el dolor y bajar los síntomas, pero creo que va a tener que ver con algo mucho más holístico, ¿no? Donde lo que se conoce hoy como terapias alternativas se va a sacar la palabra alternativas. Son terapias, ¿no? Como puede ser la farmacoterapia y otras, ¿no? La alopática, la homeopática y bueno, y yo cada vez tengo más conocidos médicos jóvenes que se forman no solamente en la medicina tradicional sino en otras medicinas como para complementar. El paciente finalmente es una persona con contexto, con situación, con pareja, con hijos, con quilombos y eso repercute en su salud general. Entonces yo creo que vamos hacia una cosa más holística y personalizada. Visto que vos sos como tu propio conejillo de indias y viste que a veces pasa en el casa de reo cuchillo de palo. ¿Qué sesgos aún tenés que decís como esto me gustaría cambiar y todavía no lo pude hacer? Una buena pregunta. No, yo creo que hay situaciones en las que sigo poniéndome ansioso y me termina jugando en contra. Creo que mi ansiedad generalizada heredada probablemente de mis padres, mis hermanos también la tienen, mis papás la tenían un montón, me ha permitido lograr un montón de cosas en la vida porque hay una ansiedad que es positiva pero también me ha llevado puesto muchas veces la ansiedad el apresurarme para tomar algunas decisiones o el ver las cosas muy blanco y negro y no soportar los grises por un tiempo y bueno esas son cosas que sigo trabajando creo que va por ahí el manejo de la ansiedad para no apurarme o después arrepentirme de las cosas que digo que hago y puedo lastimar y todavía lastimo gente con la ansiedad y me lastimo a mí mismo creo que es un gran afecto a la vida ¿qué es algo de lo que te arrepientas? haber mentido en mi vida científica en una publicación para poder publicar ok tengo autocompasión o sea me entiendo de por qué sucedió pero me arrepiento ¿por qué sucedió? mucha presión mucha presión mucho estrés si no publicaste quedas sin trabajo si no publicaste quedas sin visa si no publicaste quedas sin beca y bueno y no había resultado no había resultado no había resultado y bueno con el revólver en la cabeza entre comillas porque no es un revólver bueno tocas algunos resultados que sabés que si los tocas de una manera son publicables y si no no eso sucede hace no mucho los científicos somos personas salió este caso de Dan Ariely y Francesca Gino que investigadores que investigaban la honestidad y aparece este escándalo como que la data fue prefabricada para que dé un poco las conclusiones que ellos querían que viesen y Dan Ariely como mega famoso por sus libros documentales de por qué la gente miente no sé qué ¿qué otras consecuencias crees que son como inesperadas por la presión del mundo científico? Bueno a ver yo viví 17 años en laboratorios científicos y no hubo ni un solo lugar donde no haya visto corrupción mentira como en cualquier industria como en cualquier industria y depende un poco de la moral y de los valores de cada persona y por eso te estoy diciendo que me arrepentí mi papá falleció y nunca se enteró yo si se enteraba se ponía loco pero es un mundo que no extraño de mucha soberbia de vuelta hay científicos buenos científicos malos hay científicos humildes científicos soberbios hay como todos somos personas como todos pero yo tenía un poco una fantasía de que estaba entrando en un mundo de nobleza de lealtad de verdad y no es un mundo más pero si tengo que describir a ese mundo lo describo con extrema extrema soberbia gente que sabe muchísimo de muy poquitito y muy poco de la vida en general ¿y por qué crees que sea como ese mayor grado de soberbia per cápita? estamos formados para eso cuando yo me recuerdo la universidad y mis profes y si la evidencia científica es todo y si no tiene evidencia científica no es nada y si hay un paper entonces si y el método científico y la rigurosidad y bueno pues estás metido en el mundo y ves que tu jefe miente que el colega miente que el otro cambió algo que hay mucha presión que incluso los artículos científicos son corregidos por tus competidores entonces tiene que haber una nobleza una ética cuando yo recibo el artículo científico de mi competidor italiano y tengo que leerlo de manera neutra porque me influye me está compitiendo y yo se lo tengo que aprobar si está bueno mucha gente dice no está bueno pero no se lo voy a aprobar porque me está compitiendo le voy a robar alguna idea lo voy a dar un poco de vuelta lo voy a hacer que tarde un año más entonces es un sistema que para mí es perverso ¿Qué otros mitos de la ciencia rompiste por estar tantos años en la industria? A ver creo que te lo fui diciendo un poco finalmente los científicos son personas y las personas solemos mentir nos pasa el sistema es perverso hay mucha mucha presión no importa si laburás bien si sos buen tipo si tenés un buen equipo de trabajo si la investigación es interesante lo único que importa es publicar lo único que importa ¿en qué sentido importa? y si no publicaste te quedas sin dinero y si sin dinero no puedes darle comida a tu familia entonces ese es un sistema jodido salvo que estés en un lugar que hay no voy a decir cuáles donde vos sos científico de por vida y publiques o no te siguen pagando hay gente que está en el mundo de la ciencia y no hace nada en todo el año o poco tampoco me parece que el sistema sea bueno de esa manera a mí no otros mitos es esto de la rigurosidad no sé es flexible la rigurosidad cuando estás en el laboratorio y tenés sesgos tenés sesgos vos tenés una hipótesis y querés ver bajo el microscopio A y metés los ojos en el microscopio y de repente ves A cuando no hay A entonces hay muchos sesgos y bueno yo me acuerdo que tenía un colega llamado Antonio cubano que le decía Antonio por favor mira acá poned los ojos en el microscopio porque necesito que lo vea alguien que no sea yo porque estoy ya mareado porque tengo tanta gana de ver A que lo estoy viendo y Antonio me decía no hay A gracias Antonio por tu trabajo sí Antonio Pérez qué otras cosas tuviste que hacer porque leí como esta historia de ir con el equipo de Warren Buffett a defender tu trabajo que me pareció como excelente leerlo pero no tener que vivirlo no son son mi jefe era una persona muy importante de Estados Unidos porque él había descubierto descubrió en 1988 el porqué de una enfermedad muy común en chicos descubrió que era un problema genético en qué gen estaba en qué cromosoma estaba entonces a partir del descubrimiento de porqué sucede esta enfermedad empiezan a aparecer un montón de líneas de investigación para tratar de curarla cosa que hoy todavía no se puede hacer pero entonces es una persona que se rodeó con gente de la Casa Blanca con empresarios con actores con políticos que le daban dinero para investigar y bueno dentro de ese mundillo de políticos y empresarios y todo de repente tenías que sí que como te mandaba bueno anda a contarle a tal lo que estamos haciendo para que nos dé más guita anda al rancho de tal otro de tal actor para contarle lo que estás haciendo para que nos siempre para lo mismo para que nos financie el laburo no para en eso sí lo noté no para la guita para mí para comprarme una casa la guita entra al pozo del laboratorio para comprar insumos y para pagar investigadores nunca vi que alguien que se lleve la plata para su vida personal en eso sí nunca lo vi no digo que no sucede entonces eso estaba bueno vos decías bueno lo convencí puso cinco palos verdes no es que me gano plata yo bueno pero tengo un microscopio nuevo puedo comprar un montón de insumos tengo dos años tranquilos para trabajar la ciencia es cara esto me parece como una habilidad poco predecible que un científico lo tenga que ir a hacer como ir a convencer a alguien que tiene mucha plata que quizás no es como científico de que lo que vos estás haciendo está bueno ¿qué aprendiste de hacer eso? no es el laburo principal de los científicos el líder de un laboratorio de un equipo lo único que hace todo el día es pedir plata pide plata y para eso tiene que convencer como decís vos y está la parte racional académica de los experimentos y después está la parte de lo emocional de cómo lo convenzo dámela a mí no se la des a él hay el lobby justamente no lo quiero decir con soberbia creo que es en lo que soy bueno porque yo tengo esta pasión y aparentemente según lo que dicen una habilidad de transmutar de trasladar el lenguaje científico al lenguaje común entonces a mí me salía bien eso a mí me encanta comunicar me encanta el contacto con la gente entonces no sé me sale naturalmente no tuve que aprenderlo de repente descubrí que lo hacía natural y por algo me convertí en lo que soy yo y que soy un divulgador yo no hago más ciencia ¿y cómo se hace eso? para alguien que nunca lo tuvo que hacer ¿cómo haces para convencer a otra persona de algo que no entiende? no lo sé está bueno no lo sé yo siento que lo tengo ese lenguaje simple no quizás hay que investigar quién es esa persona que tengo que llegar a convencer qué cosas le gustan qué cosas no le gustan si es amante del fútbol si es amante del deporte si le encanta no sé los restaurantes la comida y encontrar buscar ejemplos buscar metáforas o comparaciones de lo que yo hago con lo que le gusta no sé en Argentina hay mucha gente que usa el fútbol para hablar de cualquier cosa compara todo el tiempo con el fútbol pero la verdad que es algo que nunca me lo tuve que pensar me sale de solo ya que mencionaste Argentina ¿cómo fue la readaptación de volver? dificilísima a ver ¿por qué? dificilísima primero porque no le hice caso a mi jefe de Estados Unidos Lu Lu me dijo te felicito que vuelvas a tu país es algo súper yo no lo estaba haciendo porque era un genio yo lo estaba haciendo porque estaba en crisis y quería volver con mi mamá y mi papá pero él me decía te podiste haber quedado en Harvard y te estaba volviendo a la Argentina felicitaciones pero cuidado me dijo cuando baje del avión dejá la soberbia en el avión y yo me la traje la soberbia y el primer año fue muy soberbio y me pegué palos en todos lados y esto que yo pensaba en Argentina y esto que yo pensaba que iba no, vienes tan aislado 35, 36 años y aprendió en Francia aprendió en Boston y trae tecnología y trae herramientas y trae recursos vamos a buscarlo vamos a buscarlo y dice no, nadie me vino a buscar me ponían palos en la rueda no les interesaba nada lo que hacía y yo no contribuí no contribuí por mi forma después bueno, me fui pegando palos hice terapia también tuve unas conversaciones lindas con mi papá ya no quería estar en el mundo científico entonces me sentí incómodo pero la adaptación fue difícil sobre todo yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y volví y no tenía ninguna duda que tenía que volver a la Universidad de Buenos Aires y me encontré con otra universidad bueno, de vuelta en todos lados hay gente buena y gente mala pero quizás de nuevo no hay mal que por bien no venga me topé con ciertos personajes a mi vuelta que me terminaron de empujar del mundo científico me sentí muy mal pero al mismo tiempo es lo que quería yo no quería estar en el mundo científico claro entonces la recomendación es eso cuando uno vuelve a su casa a su lugar a sus orígenes tranquilo yo sé que venís con la excitación de mostrar de llevar de incluso gente de ayudar a tu país de volver de volverle a la universidad pública sí pero tranquilo porque la gente mucho no le gusta que te hayas ido genera envidia generas perezas tenés que ir muy perfil bajo ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? quiero dejar un momento de micrófono abierto para palabras finales un último mensaje de una audiencia que nos escuchó hasta acá puede ser algo que ya hayamos dicho o que no pero quizás esté como en el fondo de tu cabeza una de las cosas que más placer genera a las personas es tener razón culpar al otro y quejarse todo el día tu vida es una mierda sos muy infeliz pero sentís placer que no es lo mismo que ser feliz entonces cuando vos te encuentras en situaciones incómodas amenazantes en situaciones que te generan malestar que no performas bien que no estás rindiendo como deseas que te tratas mal que te arrepentís de lo que decís que tratas mal a los demás que te tratas mal a vos hacer un stop y meterse hacia adentro y decir a ver ¿qué estoy pensando? ¿qué estoy pensando que me genera tanta irritabilidad? es dejar de culpar al otro dejar de quejarme de lo que me está pasando y ver si yo tengo algo de responsabilidad en esas emociones displacenteras y 8 de cada 10 alumnos que tengo tengo 240 por año hace 15 años 8 de cada 10 me dicen wow era yo la sigo pasando mal pero menos y pasarla muy mal a pasarla mal ya es un cambio enorme en tu bienestar entonces el cerebro el automatismo los hábitos van a tener una tendencia que vos culpes siempre a tu pareja a tu jefe a tu país quejarte que el tráfico que no funciona nada y esa es una vida de infelicidad constante constante estés en Finlandia en Buenos Aires en Montevideo seas multimillonario o llegues justo a fin de mes entonces de nuevo todo esto sirve si tenés las mínimas necesidades cubiertas para vivir pero eso tratar de jugar hacerte responsable un poco de cómo impacta la calidad y el contenido de tus pensamientos en tu bienestar ese es el mensaje ahí va espectacular gracias Stani por venir compartir todo esto deseo que ahora que estás en Uruguay te salga un sexto libro así lo podemos leer recién salió el quinto no no pero si ya volviste bueno no sé ahí las ideas así que gracias por venir por compartir todo esto y te mando un abrazo un beso para vos Magali gracias gracias por escuchar este episodio nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir acórdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de tiene que haber algo más escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada anotate vos también en tiene que haber algo más punto com barra correo nos vemos la semana que viene que viene